Gente, saludos. Este es Marvel Icon 12 con otro de mis pequeños videos y hoy les tengo un video acerca de este costume que acabo de terminar apenas ayer y es nada más y nada menos que un costume basado en Capitan Marvel de la película, de la primera película de Capitan Marvel. Valga la redundancia y bueno, tengo que decir que este costume lo empecé, wow, hace más de tres meses. Me acuerdo que antes de irme para mi viaje a Chicago que hice hace ya como tres meses, empecé con la construcción del cuerpo, pasar el traje, pero estaba esperando la cabeza. La cabeza era algo que no había salido todavía y cuando la ordené duró casi dos meses en llegar aquí. Pero bueno, tengo que decir que esto es una combinación de varias cosas bien parecido a la figura de Black Widow, el custom Black Widow si ustedes se recuerdan. Y es la figura de Capitan Marvel de Disney, la figura de Disney Store. Ahorita mismo les voy a enseñar fotos. Como ustedes ven, el traje viene de esa figura. Es un traje bastante detallado y es una figura que si más bien me acuerdo sale como en 40, de 35 a 40 dólares. Como ustedes la ven aquí, es una figura que es más o menos de 8 a 10 pulgadas y es una muñequita bastante pequeña. Así que lo que hice es que le ordené un cuerpo de One Sea Scale y ordené la cabeza de Capitan Marvel, como ustedes ven en esta foto aquí. Y bueno, al poner todo junto, así es como se ve la figura ahora. Tengo que decir que estoy bastante contento ya que la cabeza es muy buena. Pienso que la cabeza es un poco más rubia de lo normal que se ve en la película de Capitan Marvel, la película de ella o de Avengers también. Pero se ve bastante bien. Definitivamente uno puede ver a Brie Larson ahí. Ahora, tengo que decir que tuve uno que otro problemita acerca de la figura y fue que cuando ordené el cuerpo, que el cuerpo que me llegó tenía los senos muy grandes. Y eso me generó un par de problemas. Como ustedes ven ahí, el zipper del traje se me terminó dañando. Tuve que coserlo con un tipo de hilo de nylon para que el traje poder usarlo. Porque si no iba a tener que volver a pagar 45 dólares por la figura otra vez. Y entonces la otra cosa es, como los senos eran bastante grandes, esa parte que ustedes ven ahí del pecho, le queda como un poquito fuera de lugar. Pero es una vez más, porque ordené un cuerpo de esos cuerpos estándar, lo ordené con los senos que eran large, en vez de haberlos ordenado medium. Y bueno, aquí les muestro alguna que otra foto para que ustedes vean como la figura en realidad se ve en display. Y la verdad estoy bastante contento. Como les digo, esta muñequita de Disney Store que vale de 35 a 40 dólares, todo lo que trae la figura se puede usar desde los brazos, desde los guantes, desde el cinturón, las botas, todo se puede usar perfectamente con el custom. Bueno, y aquí tenemos entonces una side comparison o una comparación de estatura. Y como ustedes pueden ver, al lado de Black Widow, que también es otro custom, la figura es un poquito pequeña. Tengo que decir que aún con el cuerpo nuevo, la figura es un poco pequeña. La figura es un poco pequeña comparada a otras figuras que son mujeres de One Scale. Pero bueno, lo bueno de eso es que una manera de arreglarlo bien fácil es simplemente los pecs que conectan las piernas a las botas. Simplemente los tengo que conseguir largos y eso se arregla. Y entonces aquí vemos un side comparison también con el Hat Toys Capitan America para que ustedes puedan ver que la figura es un poco pequeña. Ahí ustedes lo ven a los tres, la ven al lado de Black Widow y también la ven al lado de Capitan America y si es un poco pequeña. Pero una vez más es algo que se puede arreglar bien sencillo. Y es simplemente comprar unos pecs largos para que ella se vea más alta. O simplemente conseguirle unas botas más altas. Pero bueno, tengo que decir que estoy bastante contento por el resultado. Déjenme decirle los ingredientes una vez más. Recuérdese, la figura es la de Disney Store que sale de $35 a $40 dólares. La cabeza es la compañía, la compañía se llama Manco Toys y la tienen que buscar por Manco Toys Capitan Marblehead. Y el cuerpo que yo usé es un cuerpo de esos genéricos, de esos de Female Bodies que se venden en Ebay. Y me salió creo que fueron como $18 a $20 dólares. Como les digo, es una figura bastante fácil de hacer. Recuerden, en vez de comprar el cuerpo con los senos large, cómprenlo medium para que no tengan el mismo problema que yo tuve. Pero bueno, mi pensamiento final es que es una figura que se ve bastante bien. Ahora mismo no tenía ningún Capitan Marble y la figura se ve bien bonita en display. Simplemente tengo que arreglarle la estatura. Pero el resultado final estoy bastante contento. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Déjenme saber qué opinan. Una vez más, el costume de Capitan Marble. Un saludo a todos. Este es Marble Icon 12 y nos hablamos después.